Hola, bienvenidos a nuestra primera entrevista en este proyecto que es TLTV y para este precisamente estreno de este proyecto de Timeline Antofagasta nos encontramos para conversar con el padre Felipe Berrios acá en su casa, en la chimba, padre, muchas gracias por recibirlo Bienvenidos, están en su casa ¿Llegamos a un punto de crisis en las instituciones o falta un estrecho para ello? Yo creo que hay una crisis de las instituciones las instituciones están hechas para protegernos, para democratizarnos para que el Estado funcione, hay distintas clases de instituciones pero hay cierta crisis porque hay muchos factores yo diría que los factores para mí como más fuertes hay todo un individualismo creciente la tecnología hoy día nos permite prescindir de los demás y eso me da como una omnipotencia en que me da lata participar no me siento representado por las instituciones prefiero hacerlo por mi cuenta entonces hay una sensación de que las instituciones estorban y están de más y por otro lado nosotros, así como se creó Frankenstein un científico crea este monstruo y este monstruo agarra vida propia y se vuelve contra el científico nosotros hemos creado un monstruo que es la ideología del mercado y esto ya adquirió vida propia se separó de la política se separó de quienes lo crearon y está como quien dice gobernando a sola entonces da la sensación de que en el fondo un país puede decir algo o un país puede querer hacer una reforma o quiere querer hacer un modo y basta que pase algo en China que requiere menos producción de cobre o que los inversionistas se sientan atemorizados y están por otro lado o que colapsa o se frena un país entonces da las sensaciones la gente bueno, para qué entonces nos hacen elegir esto para qué hemos escogido esto para qué participo si al final es el dinero el que manda al final es el mercado el que manda al final son los poderes fácticos los que mandan es que hay un rol que fue clave en dictadura fue el rol que tuvo la iglesia católica no solamente en materia de derechos humanos literalmente dieron la vida por quienes eran perseguidos todo esto en un lapso de una generación de personas o sea, quien vio esa iglesia hoy se encuentra con otra iglesia con una iglesia altamente cuestionada un poco hablábamos de la crisis de las instituciones ¿qué pasó en ese tramo tan corto de tiempo que llega a la iglesia católica donde está finalmente? ¿es parte de esta misma crisis de todas las instituciones o algo pasó entre medio? yo creo que primero hay que distinguir la iglesia católica que hizo la oposición a la dictadura no solo fue la jerarquía, los curas, las monjas sino que fueron las ollas comunes las organizaciones populares los centros de padres en los colegios los centros en las parroquias los consejos pastorales o sea, esa gran masa anónima fue la que hizo muchas veces la que hizo la resistencia y esa sigue viva ahora está desarticulada porque se desarticuló pero siguen las brasas ahí y eso sigue pendiente lo que cambió mucho fue la jerarquía de la iglesia católica nosotros conocimos a obispos cercanos a la gente con un lenguaje directo obispos a la figura del cardenal Silva Enrique que se la jugaron por la derecha humana aún arriesgando su propia vida y trabajando con todo sea del signo que fuera eso lo echamos de menos ahora, ¿qué pasó? creo que pasó que el mundo tuvo un frenazo en los 70 con la crisis del petróleo los extremismos y eso se juntó con ciertos líderes mundiales que surgen Reagan, Estados Unidos Margaret Thatcher, Inglaterra y el Papa Juan Pablo II en la iglesia católica un Papa Juan Pablo II segundo, que por un lado un Papa atractivo atleta que movía más a juventud y que se dedicó mucho le interesó caída al muro del Lín la lucha contra el comunismo y dejó un poco el cargo de gobierno de la iglesia en el monseñor Sodano que había sido anuncio en Chile que fue nefasto y ha sido nefasto él y el grupo que gobernó con él y él se dedicaron en Latinoamérica a cortar de raíz todo lo que era la teología de la liberación todo lo que eran las comunidades de base y centró la iglesia católica en movimientos religiosos más bien de clase alta o conservadores y una iglesia verticalista un clericalismo de nuevo los curas empezaron a usar cuello romano y hacer un machismo también con respecto a la mujer o sea se retrocedió 400 años en la iglesia católica y en nombrar obispos que eran como voceros de Roma con poca opinión propia y obispos poco metidos en la realidad del país sino que más bien pendientes de la moral y una moral centrada no en los derechos humanos o en la desigualdad social o la justicia como nos habla el Evangelio sino que más bien una moral centrada en lo sexual una cosa intimista y eso claro sufrió un gran golpe cuando se descubren todos los casos de abuso sexual y todo eso estos mismos que señalan a los a los a los divorciados que no podían comulgar o esto esto se destapa como poder moral superioridad moral sobre todo en algunos obispos como Medina viene ahora esta cuestión que descubren abusos sexuales que la iglesia los trató muy mal entonces hay todo este como deterioro y esto coincide con la caída del muro de Berlín termina la guerra fría vuelve la democracia en Chile se pone un mundo globalizado un mundo tecnológico donde son otras las preguntas son otros los cuestionamientos y nos encontramos con una jerarquía que quedó mirando para atrás y que no tiene un lenguaje propio no no sabe dialogar con este mundo yo creo que en ese sentido los obispos lo deben de pasar re mal están muy solos entonces justamente cuando necesitábamos dar una respuesta distinta nos encontramos incapacitados de habla ahora yo creo que están las brasas todavía de esa iglesia de base que alguna vez espero que se encienda el fuego de nuevo no lo ha hecho con el Papa Francisco me ha llamado la atención que el Papa Francisco ha hecho varios gestos de decirle salgan a la calle hablan equivoquen se metan la pata él mismo metió la pata con lo de barro pero no ha habido mayor reacción estamos hablando de esta sociedad individualista en general que se ha formado donde la demanda individual se superpone a la demanda colectiva donde uno puede entrar y salir rápidamente de una demanda colectiva donde cuando uno ve la encuesta lo que afecta al otro está siempre bajo la encuesta de hecho el último set de final del año pasado indicaba que importancia que gran importancia entregaba la gente a la equidad y figuraba muy abajo ¿cómo se puede construir sobre ese escenario? ¿cómo se avanza? ¿cómo se vuelve a una lógica quizás mucho más comunitaria? yo creo que pasan dos cosas que por un lado como tú bien dices la gente nos hemos educado en un egoísmo muy grande se me importa lo que me pasa a mí y mi familia y veo el país como una máquina dispensadora que le saco cosas voy a estudiar a la universidad no para ver cómo voy a poder servir más a mi país sino que cómo yo voy a poder enriquecerme es un individualismo muy fuerte en el que estamos metidos pero eso mismo hace que uno tenga un hambre de juntarme con otros de entregarme a los demás yo me doy cuenta inconscientemente de que las cosas más bonitas que tengo en mi vida como la amistad el amor los ideales son gratuitos y ando buscando cosas que me den esa posibilidad de gratuidad entonces está esta ambivalencia por un lado vivimos en esta sociedad competitiva egoísta y súper individualista y por lo mismo tenemos hambre de gratuidad de alegría de entrega sin esperar recompensa entonces están estas dos ambivalencias y tenemos que ver cómo alimentamos esta hambre que tenemos de que somos humanos estamos hechos para relacionarnos con otros por eso tenemos sexo y tenemos lenguaje uno de los temas que precisamente refleja quizás esa forma individualista que está en el debate hoy día es el tema de las AFP donde está el debate respecto si tiene que ir a mi cuenta personal o tiene que ir en apoyo de otros y cuando uno ve la encuesta principalmente uno apunta a su ahorro personal por sobre el otro ¿cómo ve usted el tema de las AFP de las pensiones en Chile principalmente orientado creado bajo una lógica individualista por sobre una comunitaria ¿está bien el modelo o no está bien el modelo? yo creo que en la AFP se ven dos fenómenos un fenómeno en que nos habían dicho por año que el sistema era así que no podía ser de otra manera y que no se podía tocar que queda la tendalada y hay una reacción de la gente a propósito de una una ¿cómo se llama esto? ¿movimiento? no, a propósito de esta de una persona que ganaba una pensión altísima y a raíz de esta injusticia que la gente se da cuenta del abuso y se provoca esto de las marchas y nos hemos dado cuenta que si se podía tocar el sistema se puede mejorar se puede cambiar orientación se pueden hacer muchas cosas que no habían dicho que no se podía tocar nada que queda la escoba nos hemos dado cuenta que se puede y por otro lado esta búsqueda de la gente esta exigencia de la gente de más solidaridad que un sistema injusto porque no yo ahorro ahorro y la pensión no me da para vivir etcétera etcétera y sin embargo hay otros que tienen unas pensiones altísimas cuando llega el momento de plantear un un pilar solidario la gente dice no yo quiero la platita para mí entonces eso se ve como una especie de esquizofrenia o bipolaridad en que estamos viviendo los chilenos que por un lado en la cabeza tenemos queremos más participación más igualdad más meritocracia más democracia y por otro lado un corazón imbuido de una ideología de mercado egoísta en que no se me toque lo mío no comparto con los demás que cada uno se rasque con sus uñas esa bipolaridad es muy complicada padre en un país como Chile donde si se quisiera aumentar las pensiones se deberían reajustar otros presupuestos no por ejemplo uno escucha a los economistas te dicen no hay más plata eso es lo que te dicen si es que hubiese que reajustar algún presupuesto para armar para subir las pensiones en Chile si estuviera en su poder hacerlo ¿qué presupuesto usted cree que está para un país como Chile excedido que precisamente se podría sacar ese recurso de ahí para destinarlo a la FF bueno se habla de los excedentes del cobre que se usan pero mira yo no quisiera meterme porque yo no soy experto en esto pero si yo quisiera decir una cosa que los expertos tienen que estar al servicio de las voluntades de los países y no las voluntades de los países sometidos a la opinión de los expertos o sea no se trata que yo haga algo a tontas y a locas que después me signifique pan por día y hambre para mañana pero tampoco significa a un grupo de expertos que me diga aquí no se puede tocar nada porque no se puede cambiar o sea lo importante por eso que es importante que hayan ideales en los partidos políticos que ofrezcan qué modelo de país yo quiero tener qué proyecto de país y según ese proyecto de país bueno los expertos en economía y en otras ciencias ven cómo cómo se llega a esa voluntad del país hasta el momento no sé hasta el momento estamos sometidos a la opinión de los de los expertos y no a lo que deseamos como país o sea ellos tienen que estar subordinados a lo que nosotros queremos lo cual no significa que nosotros como hagamos todo lo que la gente pide sin sin meterle racionalidad a eso porque si no es un caos pero tampoco que estemos gobernados por el técnico padre otra de las situaciones que hoy día está enfrentando el país habla de la reforma educacional este en meses son claves donde muchos colegios particulares subvencionados van a tomar la decisión de ir a particular o ir a la gratuidad la iglesia católica en general es sostenedor de varios colegios que son particulares subvencionados cual debiese ser el rol o el camino a tomar precisamente por los colegios cuyos sostenedores son la iglesia católica de manera directa o indirecta a través de congregaciones entendiendo que hay un relato a diferencia de un privado cualquiera que se coloca con un establecimiento mira yo creo primero estoy total y absolutamente de acuerdo con la reforma educacional que tiene cosas que corregirse como todas las cosas pero que cambió la óptica de nosotros íbamos a una educación que no era educación era una competitividad donde se seleccionaba a los mejores o se seleccionaba a los que tenían más dinero y se dejaba a los otros atrás una educación que no estábamos formando chiquillos competitivos egoístas en ese sentido uno ve la cantidad de chiquillos que están en crisis personal y todo o sea no estábamos formando ahora referente al o sea yo creo que si no hacemos este cambio en Chile en la educación vamos no 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 vamos a formar a los jóvenes que necesitamos hombres y mujeres del futuro hombres y mujeres para los demás sino que para sí mismos van a seguir aumentando la brecha entre ricos y pobres van a seguir los problemas que tenemos que cada vez vemos que somos mayores bueno la raíz está eso en la educación ahora esta reforma tiene que tocar especialmente los jatines infantiles todo lo que es ahí donde se juega en la primera infancia la la verdadera igualdad de oportunidades referente a la pregunta que tú me hacías a mí me da pena cuando uno ve la película Machuca yo estaba en los colegios en ese en el colegio en ese momento y en el colegio donde yo estaba que era un colegio de élite se decidió hacer matrícula diferenciada o sea los papás pagaban según sus ingresos bastó que el colegio dijera eso para que más de la mitad de los papás sacaran a sus chiquillos del colegio porque no se querían que se mezclaran y en la misma época donde se hace el experimento que lleva la película Machuca yo echo de menos una una iglesia jerárquica que no se haya jugado más como se jugó en ese entonces por opciones distintas el 80% los colegios que tiene la iglesia católica y un poco más son colegios donde se educa gente pobre y la iglesia hace eso un esfuerzo enorme yo creo que el problema está más en las congregaciones religiosas y no tanto en la iglesia docesana las congregaciones religiosas somos los culpables de estar educando a la elite el 6% de lo que se educan en colegios particulares de la educación es colegio particular pagado y de ese 6% más o menos el 3% pertenecen a la iglesia católica y la mayoría manejado por congregaciones religiosas y ahí es donde se educa la elite de la elite y yo creo que la reforma educacional no va a ser verdadera si nosotros por un lado no le damos autoridad a los profesores cada vez le vamos quitando más autoridad a ellos no puede ser que un alcalde decida que no hay tarea para la casa si eso corresponde a los profesores o sea cada vez le estamos quitando más autoridad a los profesores y por otro lado no hay reforma educacional si los colegios particulares pagados sobre todo de la iglesia católica nos dan un paso una señal de que no se quiere selección en los colegios y que se quiere gratuidad ahora ¿cómo se hace eso? los jesuitas nosotros teníamos colegio gratuito antes que nos expulsaran en la colonia bueno porque era más chico se podía cuando volvimos nos metimos en el sistema como todos los demás entonces yo bastaría que nosotros dijéramos nosotros queremos a nuestros alumnos los queremos y estamos contentos en la educación que estamos dando con el cuerpo profesores etcétera no queremos nosotros rebajarles los sueldos a los profesores y para eso tenemos que cobrar lo que cobramos nosotros somos sin fines de lucro los colegios de la compañía pero bastaría con que el provincial o rector de los colegios nosotros digamos públicamente algo que yo he echado de menos y que yo donde puedo aprovecho de decirle que decirle a la gente nosotros queremos que nuestros colegios sean gratuitos y sin selección mientras tanto esperamos que la subvención del Estado vaya creciendo de tal modo que llegue un momento que nosotros no podamos cobrar no debemos cobrar a nuestros alumnos porque recibimos decirlo a lo mejor nos vamos a durar 30 años 40 años pero dar una señal que nos parece que esa es la justicia y a eso queremos llegar a eso se ha llegado en países más desarrollados como España y nosotros queremos llegar a eso yo creo que haber dado esa señal habría sido algo muy importante y lamentablemente no sé por qué no se dio padre esta última parte ya ha enfocado un poco más a Antofagasta usted lo ha hecho en reiteradas oportunidades Antofagasta es una ciudad de alto contraste y además es un contraste súper notorio no es un contraste oculto es un contraste que cualquier persona lo puede notar ¿por qué somos tan indiferentes o primero somos indiferentes de este contraste y por qué en Antofagasta particular? ¿qué características tiene una ciudad que todos tachan de altamente productiva uno en tanto está en edad laboral esta ciudad puede ser muy detectiva pasa una edad de jubilación y esta ciudad deja de ser detectiva bueno yo me siento un Antofagastino le tengo mucho cariño a Antofagasta y quise venir a Antofagasta porque entre otras cosas entre la belleza natural y otras cosas que tiene me interesaba mucho porque yo lo repetí otras veces es un Chile en chico Antofagasta no solo porque es largo y angosto y está entre el mar y la cordillera sino porque tiene concentrado acá casi como una caricatura todos los desafíos que tenemos que enfrentar como país un país desigual una ciudad desigual una ciudad que vive de la extracción de una economía extractiva que debiéramos pasar a una economía exclusiva una ciudad que son como dos ciudades como son dos chiles un chile preocupado de poner una silla extra en los autos para los niños y que en el fondo un impuesto para la clase media y que la gente no haya no puede salir con sus autos entonces una ciudad que se como un país que se ha preocupado de la materia prima de sacar y que ha dañado el medio ambiente las mismas empresas que en otros países usan un estándar elevado de cuidado del medio ambiente aquí la misma empresa tiene que esperar a que la ley le obligue para hacerlo una ciudad que se acerca a la multiculturalidad que es lo que Chile va a necesitar o sea si Chile no se abre a Latinoamérica y al mundo no vamos a poder nunca dar un salto más una ciudad que invierte poco en arte y en arte puro y en ciencia pura un país que necesita invertir en ciencia pura y en arte puro o sea todos los desafíos que tenemos aquí en Latinoamérica en Antofagasta están concentrados en los desafíos que tenemos como país y por eso que es interesante porque las cosas que nosotros vemos en Antofagasta son las cosas que le está pasando a Chile dentro de ese rol ¿cuál es el juego que debe tener la empresa privada? uno ve la ciudad de Antofagasta pero mira Mejillones la veía de Mejillones y las grandes empresas ve los resultados del mundo privado en Tocopilla zona saturada que hasta hace poco dejó de serlo beca lama y uno siente que hay una desconexión entre las empresas mineras y los lugares donde precisamente realiza el proceso efectivo ¿cómo se puede dar vuelta? a mí me encantaría que los directores de las grandes empresas y que los grandes gerentes y los gerentes vivan en las ciudades donde sacan la riqueza con eso ya cambiaría totalmente porque hasta el momento no viven acá entonces Antofagasta o Calama o otras ciudades se transforman en ciudades de pantalla o sea tú aquí vas a comprar algo y vas a comprar una taza yo quiero otra taza y te dicen ya quiero cinco tazas espérese que tenemos que pedirle a Santiago va a cambiar un cheque espera y tenemos que pedir el permiso a Santiago tiene que venir una aerolínea boliviana para hacer los viajes de aquí a Arica a Iquique porque nosotros tenemos que viajar a Santiago para poder ir a Arica o poder ir a Iquique lo que le ha interesado ha sido sacar la riqueza pero no se han preocupado de la ciudad del contorno de los habitantes que viven allí y yo creo que eso y uno escucha una retórica muy bonita yo he escuchado una retórica de la empresa minera diciendo que a nosotros nos interesa invertir en la comunidad para cuando se acabe el producto básico pueda seguir una ciudad más desarrollada y tú ves y hacen proyectos sociales y todo y yo lo encuentro muy interesante muy laudable y uno dice excelente pero ves tú que basta que hay una crisis un poco económica baja un poco el precio del dólar del cobre e inmediatamente cortan todos los proyectos sociales entonces tú decís bueno aquí hay hay algo de corazón o es una cosa así para la galería digamos padre si Chile tuviera que mirarse frente a un espejo ¿con qué se encontraría hoy? se encontraría con un niño o un adolescente que ha crecido y que le quedó chico el overol y me aprieta por todos lados y pero es interesante porque me aprieta el overol porque he crecido y necesito ampliar el overol necesito he crecido económicamente pero no he crecido culturalmente he crecido económicamente pero se han enriquecido algunos muchísimos y otros muy poco más del 50% de los chilenos viven con menos de 300.000 pesos al mes o sea yo creo que tenemos que tener una sociedad más democrática más meritocracia que tú no tú no entres a trabajar por la pinta por el colegio que estudiaste o por donde vives sino que por tus capacidades o sea el traje hemos crecido y el traje nos queda chico tenemos que agrandar este traje para los para los próximos años de crecimiento que necesitamos como nación pero a mí me ha dado un poco de sazón este ámbito que hay ahora de ambiente de descalificaciones de que todos se tratan de ladrones todos sospechan de todo yo creo que el traje nos queda chico pero no para que descalifiquemos a los demás sino que nadie sobra aquí en el país y cómo construimos a partir de lo que tenemos cómo agrandamos el traje ese es el desafío muchas gracias padre por habernos dado esta entrevista en este proyecto de timeline que comienza muchas gracias padre gracias a usted y espero que le vaya excelente muchas gracias bueno eso ha sido todo por este primer capítulo y nosotros nos vemos con más entrevistas la próxima semana y además toda una parrilla programática que tenemos para este inicio de este proyecto de timeline muchas gracias y